RESULTADOS COMPLETOS EN ESTA PRIMERA FECHA. PACHUCA VENCE 3 POR 0 A PUMAS CON UNA BUENA ACTUACIÓN DE MÓNICA OCAMPO, TOLUCA LE GANA 2 POR 1 A CRUZ AZUL, PERO BUENO, CREO QUE HAY UNA GRAN MEJORÍA DE LA MÁQUINA CON RESPECTO A LO QUE MOSTRÓ EN EL TORNEO DE COPA DONDE NI SIQUIERA PUDIERON ANOTAR SANTOS LE GANA 2 POR 1 A LEÓN Y CHIVAS LE GANA EL CLÁSICO TAPATIVA AL ATLAS 3 POR 0. PARA RESULTADOS, QUERETA OITERRI GANA 2 POR 1 A VERACRUZ, AMÉRICA 1 POR 0 A TIJUANA Y RAYADO 5 POR 2 A NEKAXA DONDE ESTÁ LA SEÑORITA VERDIRAME, VERDAD, LA HIJA DE SERGIO, CON UN GOL. SÍ, LA TABLA, ¿CÓMO ESTÁN? SON DOS GRUPOS, CLASIFICAN LOS DOS PRIMEROS EQUIPOS DE CADA SECTOR, PACHUCA ESTÁ A LA CABEZA DEL GRUPO 1 CON 3 PUNTOS, MISMOS QUE TIENE TOLUCA, MORELIA TIENE 3 Y AMÉRICA 3, TODOS ESTOS EQUIPOS QUE GANARON EN MÁS DE ESTE GRUPO 1, VAMOS REVISAR EL TAMPOCO, IGUAL QUE TIJUANA Y PUMAS, SOLAMENTE HUBO TRIUNFOS AHÍ. EL GRUPO 2, MONTERRÉY 3 PUNTOS, IGUAL QUE GUADALAJARA, LO MISMO QUE SANTOS, EL CUADRO DE TIGRES CON UN PUNTO, IGUAL QUE LOS GALLOS BLANCOS DE QUERÉTARO, EL LEÓN SIN PUNTOS, NEKAXA Y ATLAS TAMPOCO SUMAR.